Tiene como objeto regular los servicios privados de seguridad, así como lo concerniente a las bases de archivo en cuanto al personal de vigilancia que presta sus servicios en esta modalidad, estableciendo en ella las obligaciones de los prestadores de los servicios privados de este renglón. Es así que tomando en cuenta que dichos prestadores se rigen en lo conducente por las novedades de las normas antes referidas, así como las demás normatividad aplicable, el día de hoy hemos tenido a bien adicionar el artículo 142 de la Ley de Coordinación del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas.